Mi novia cita y esto dice... Oiga bien las cosas que les voy a decir Oiga bien las cosas que les voy a contar Ya encontré a mi noviecita La que yo buscaba y ahora la encontré La que yo buscaba y ahora la encontré Y se llama Margarita Yo la quiero mucho, pues voy a tener que ser Yo la quiero mucho, pues voy a tener que ser Esa hermosa florecita Si me corresponde, pues voy a tener que ser Si me corresponde, pues voy a tener que ser Yo me llevo a Margarita Cuando yo la miro, no sé qué pensar Yo la quiero mucho y te limpé Su forma de amar Cuando yo la miro, no sé qué pensar Yo la quiero mucho y te limpé Su forma de amar Oiga bien las cosas que les voy a decir Oiga bien las cosas que les voy a contar Y encontré a mi noviecita La que yo buscaba y ahora la encontré La que yo buscaba y ahora la encontré Y se llama Margarita Yo la quiero mucho, pues voy a tener que ser Yo la quiero mucho, pues voy a tener que ser Esa hermosa florecita Si me corresponde, pues voy a tener que ser Si me corresponde, pues voy a tener que ser Yo me llevo a Margarita Cuando yo la miro, no sé qué pensar Yo la quiero mucho y te limpé Esa hermosa florecita Esa hermosa florecita Oiga bien las cosas que les voy a decir Oiga bien las cosas que les voy a contar Ya encontré a mi noviecita La que yo buscaba y ahora la encontré La que yo buscaba y ahora la encontré Y se llama Margarita Yo la quiero mucho, pues voy a tener que ser Yo la quiero mucho, pues voy a tener que ser Esa hermosa florecita Si me corresponde, pues voy a tener que ser Si me corresponde, pues voy a tener que ser Yo me llevo a Margarita Cuando yo la miro, no sé qué pensar Yo la quiero mucho y qué lindo es Yo la quiero mucho, pues voy a tener que ser Andale, vale ¿Se queda con Parito? Ok, Parito, vamos a seguir avanzando Como es que lo estamos ya para finalizar Y ahora